Se lo había rebajado con motosierra Vamos a rebajar un poco más para que calce bien Mira los videos anteriores para saber cómo se hizo todo el trabajo hasta acá Y suscríbete al canal y activa la campanita para seguir el paso a paso ¿Dónde la chita vi? La chita Esto va a rebajar. Ahí nos estamos moviendo un poco con el tema de que está trabajando con el hacha. Ahí se ve el otro clavo del anterior, este es el clavo 45. ¿En qué caso decidís clavarlo más a 45 o derecho? Yo lo clavo acá porque apoya a mi temita. Yo lo clavo muy acá, me agarro muy acostado el palo. Claro. Y los que se clavaron allá en el centro, esos sí van al medio. Claro porque no es. Esos de ahí sí se clavaron en medio. De acá estos se clavan a 45 para que agarre el miedo. No. No. No.